Música Esta tarde, cuando llegué acá, alguien me preguntó ¿Qué me ha motivado a mí a trabajar por el tema agua? Y realmente en ese mismo instante hice una reflexión. ¿Qué me ha motivado? Y nada, no tuve una motivación para trabajar en el tema agua. Un día, como cualquier usuaria de una ciudad en donde existe una junta de saneamiento, me presenta a una asamblea. Como yo soy contadora de profesión, me eligen de síndico. Acepto el cargo y ahí empezó mi labor en el tema agua. Pasé por todos los cargos de esa junta de saneamiento que se ha construido gracias al Estado, al Senasa, hace 40 años. Con un tanque de 60 mil litros, con un pozo profundo de 150 metros, nueve manzanas y 222 usuarios. Hoy, en 40 años, creo que me arriesgo a decir que es la mejor junta de saneamiento del Paraguay, es la junta de saneamiento de Itagua. Tiene 10 mil usuarios, tiene 26 pozos profundos, tanques, enterrados, semienterrados, elevados, y está sirviendo a más de 70 mil habitantes de la ciudad de Itagua. ¿Cómo nos preguntaríamos cómo existen otras juntas que fueron creadas en el mismo tiempo, hace 40 años, hoy día, siguen estando en la misma situación, con un solo pozo, con un solo tanque, y sirviendo a tan pocas personas, y no tan bien probablemente? Es la gestión. Es la gestión y es lo que con el correr del tiempo a mí y a otras personas nos motivaron a trabajar por la comunidad, a entregar ese tiempo, a entregar esas ganas para que la comunidad realmente tenga agua, para que la comunidad realmente pueda estar bien servida. A partir de ahí, yo he pasado por todos los cargos en la junta de saneamiento. He sido presidenta tres veces, vicepresidenta, tesorera, síndico, consejera, hasta hoy día estoy siempre en la junta de saneamiento participando. Eso me valió a que yo ocupara un cargo de presidenta en la Asociación de Juntas de Saneamiento del Departamento Central, y de ahí a la Federación Paraguaya de Asociaciones de Juntas de Saneamiento. Lo que me ha permitido realmente conocer nuestro país de norte a sur, de este a oeste, todo tipo de juntas de saneamiento, del más pequeño, el mediano, el más grande, el que sirve bien, el que sirve mal, el que sirve poco, el que sirve más o menos. Y yo les digo, señores, que en nuestro país hay tanta voluntad, hay tantos anónimos que dirigen las juntas de saneamiento, personas que no perciben ni un sueldo, y sin embargo están prestando servicio en sus comunidades. Y aún así tenemos casi el 40% de habitantes nuestros que están todavía sin agua. Días pasados yo escuché que la SAP colapsó una parte del sistema. se quedaron sin agua dos días, casi infartaron todo, casi murieron, casi se creó la Tercera Guerra Mundial porque Asunción una gran parte se quedó sin agua. Las redes sociales explotaron, no me puedo bañar, no me puedo ir a tal reunión, no puedo hacer tal cosa. Imagínense ustedes esas personas que en el país, en nuestro país, no tienen esa, no tienen junta de saneamiento, caminan kilómetros buscando un balde de agua para cubrir sus necesidades. Pongámonos en el lugar de esas personas, pongámonos en el lugar de esas gentes que no tienen ese recurso y nosotros, sin embargo, estamos derrochando, cargando piletas, cargando pelopinchos, derramando al día agua que se pone con olor en un pelopincho, desperdiciando ese vital líquido que realmente es vida para todo ser humano. Pongámonos en el lugar de esas personas. Tratemos de hacer que en nuestra casa quede a kilómetros el lugar en donde nos proveemos de agua. Utilicemos una sola canilla. Tratemos de ahorrar. El agua no es un bien infinito, es finito. Realmente cuando se conversa del tema agua, minimizamos toda importancia que pueda tener. Es el agua no más. No es la tele, no es el cable, no es la cerveza, no es el teléfono, es el agua no más. Señores, no es el agua no más, es el agua luego. Mañana, en el futuro, nuestros descendientes realmente van a cuestionar lo que hoy nosotros no estamos cuidando, lo que hoy nosotros no estamos haciendo. ¿Qué mensaje querés dejarle a la gente? Me dijeron. ¿Qué mensaje? Que existan miles de Avinas en nuestro país. Miles de Avinas. No una sola institución que se llame Avinas. Ojalá y más instituciones copien, imiten. Lo bueno hay que imitar. Gracias a Avinas, la Junta de Saneamiento de Paraguay, las organizaciones comunitarias en relación al agua de toda América Latina, nos hemos unido y se ha formado una confederación latinoamericana. Hemos traspasado las fronteras, hemos llevado nuestros modelos en otros lugares, en lugares, por ejemplo, de Europa, donde ni siquiera conocen la existencia de una organización comunitaria que esté bregando para tener su propio sistema de agua en su comunidad, en donde se supone que todo tiene que estar puesto por el Estado. Ellos no se imaginan que en América Latina y especialmente en Paraguay somos nosotros, los habitantes, los que tenemos que realmente bregar, gestionar para poder servirle al pueblo, a los habitantes del vital líquido que es agua. Y el mensaje que yo quisiera compartir con ustedes hoy realmente es vamos a cuidar, vamos a ponernos en el lugar de otra persona que no tiene, vamos a pensar en el futuro, vamos a pensar que mañana nuestros hijos tendrán hijos y sus hijos tendrán hijos. Y que esos seres que van a venir detrás nuestro probablemente van a sufrir mucho la falta de agua. si hoy en día nosotros no hacemos algo por mantenerla, por cuidarla. Y nuevamente, muchísimas gracias a Avina, gracias a Avina, he tenido la oportunidad de desarrollarme como gestora comunitaria tanto acá en el país como en América. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.